Hola mis niños, buenas tardes, espero que se encuentren muy muy pero muy bien acompañados de sus papitos y sus mamitas. Hoy vamos a ver un tema nuevo que son los animales acuáticos, pero antes de iniciar con nuestro tema vamos a poner orijitas de elefante, ojitos de águila y vamos a estar pay attention a la historia maravillosa que la teacher Tatiana nos tiene para el día de hoy. Atentos. Hola mis niños y niñas, espero que estén muy 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 bien, les mando un fuerte abrazo y la historia de hoy se llama La Liebre y la Tortuga. Érase una vez una liebre que presumía de ser la más rápida, con sus paticas largas corría muy 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 rápido y siempre le gustaba decírselo a los otros animalitos, diciendo que ella era la mejor y que nadie podía ganarle, que podía apostar carreras con cualquiera. Ya los amigos estaban aburridos de que ella presumiera tanto ser la que mejor corría y siempre se burlaba más de la tortuguita porque ella caminaba más lento. La tortuga un día se cansó de que la liebre se burlara de ella, así que decidió decirle, Liebre, ¿y si apostamos una carrera? La liebre soltó la carcajada, ja 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 ja, igual te ganaré pero está bien, mañana por la mañana apostaremos la carrera. Al otro día llegaron todos los animalitos contentos y preocupados porque sabían que la liebre le iba a ganar a la tortuga. Cuando ya estaban en la raya de inicio, la liebre dejó que la tortuga avanzara un poquito. Ya después empezó a correr ella muy 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 rápido, muy rápido, muy rápido. Cuando vio que no veía a la tortuga decidió tomar un descanso y se acostó a dormir un ratico. La tortuga después de un buen rato llegó donde estaba durmiendo la liebre. La miró pero siguió derecho y siguió y siguió y ya le faltaba muy muy poco para llegar a la meta. La liebre cuando despertó vio que no venía la tortuga así que siguió muy despacio pero cuando se dio cuenta la tortuga ya le faltaba muy muy poquito para llegar a la meta. Así que con todas sus fuerzas y lo más rápido que pudo corrió la liebre pero no le bastó porque la tortuga cruzó la meta. La liebre no lo podía creer. Estaba muy triste y decepcionada. La tortuga y el resto de los amiguitos le dieron una lección y le dijeron que no hay que estar presumiendo y ser increída. Que qué bueno que pueda correr muy rápido y que ella no le ganó por ser rápida. Que al contrario ella caminaba muy lento pero fue más sabia. Desde ese día la liebre no volvió a presumir de su rapidez. Colorín colorado este cuento se ha acabado. Colorín colorete este cuento es un juguete. Bye bye mis niños. Gracias Echa Tatiana por esta historia tan bonita que nos has contado el día de hoy. Siempre debemos ser humildes mis niños. Bueno como les venía contando hoy vamos a ver un tema nuevo que son los animales acuáticos. Como su nombre lo indica los animales acuáticos son los que viven en el agua. Bien sea en los ríos o bien sea en los lagos o lagunas o en el inmenso mar. Listo mis amores. Vamos a ubicar nuestro módulo en la página 110. Listo página 110. Ubicamos nuestro módulo de esta manera y vamos a mirar atentamente este vídeo que está en el siguiente enlace para poder tener un poquito mayor de conocimiento sobre los animales acuáticos. Nosotros vamos a pintar muy lindo nuestros animales acuáticos pero vamos a dejar tres. Con nuestros ojitos de águile vamos a escoger tres animales que me gusten que estén en esta actividad para que cuando terminemos de colorear lo decoremos bien bonito con escarcha. Vamos a empezar. Vamos a iniciar pintando el cangrejo bien bonito sin salirnos de la línea. Listo bien bonito, bien bonito. Ustedes en casita van a tener mucho cuidado para que nuestra actividad quede muy bonita. Listo mis niños. Estoy terminando ya con mis animalitos acuáticos favoritos para decorar con escarcha. Recuerden que ustedes no es necesario que hagan los mismos míos. No son los que a ustedes les guste. Listo. Entonces yo escogí la ballena, el delfín, y la estrellita de mar. Y la estrellita de mar. Bueno, acá yo ya tengo un poquito para decorar mi estrellita. Acá ustedes con mucho cuidado, no tratan de hacer reguero de escarcha. Listo. Listo. Entonces vamos a dejar acá parte. Acá con mucho cuidado recogemos. Listo mis niños. Terminamos nuestra tarea de los animales acuáticos. Ahora vamos a dejar nuestro módulo abierto para no dañarlo. Porque como utilizamos pegamento, entonces se nos daña la tarea. Listo. En sus casitas, sus papitos hicieron esta tareita en el cuaderno de prematemáticas. ¿Verdad? Ustedes muy juiciosamente van a practicar el trazo del número 6 y lo van a escribir en cada una de esas niñecitas. Listo, mis amores. Sin saliendo de la línea. Bien bonitos estos trazos del número 6. Iniciamos. Recuerden que empezamos de arriba hacia abajo y terminamos cerrando nuestro número 6. Bien bonito. Yo ya he visto por ahí unos videitos que me envían sus papitos. Muy juiciosos, mis niños, haciendo ese número 6. Seguimos acá. Bien bonito, bien bonito. Y ustedes en su casita trabajando súper bien. Y hacemos el último del número 6. Bien bonitos esos trazos. Bien organizado este cuaderno. Y ahora vamos a pasar a nuestra siguiente actividad. En este cuadrito ustedes van a buscar, puede ser en almanaques, pueden ser en revistas, en donde ustedes quieran. Van a buscar el número 6. Muchos números 6 y lo van a pegar dentro de ese cuadro. Yo encontré un almanaque viejito que estaba por ahí y voy a recortar todos los números 6 que encuentre. Listo. Por acá ya encontré un número 6. Con tres números 6. Bien bonito. Lo voy acá a dejar bien cuadradito. Ustedes tener cuidado de no cortarse. Y le quitamos los últimos números 6. Vamos a dejarlos bien bonitos. Y ahora, niños lindos, vamos a proceder a pegar nuestros números 6. Listo. Bien bonito nuestros números 6. Pues acá pegamos este. Este. Ahora este otro. Todos los números 6. Bien bonitos y derechitos. listos. Listo. De tal manera que nuestro cuaderno se mire muy bonito. Bueno, niños. Terminamos. Ahora vamos a practicar nuevamente nuestro número 6. Bien bonito. Recuerden que empieza de arriba hacia abajo. Y terminamos con una... Cerrando nuestro número 6. De esta manera. Con lápiz. No lo vayan a hacer ni con colores, ni con plumones, nada. Porque nos podemos equivocar y no lo vamos a poder corregir. Y de esta manera, mis amores hermosos, terminamos nuestra actividad del día de hoy. Listo, mis corazones de melones, terminamos nuestras actividades del día de hoy. Animales acuáticos. Página 110. Miren, acá está. Página 110. Muy bonito. Recuerden que los animales acuáticos son los que viven en el agua. Y en nuestro cuaderno para matemáticas, practicamos el trazo del número 6. Y también hicimos esta actividad de recortar. En una revista, una hermana, que ustedes con sus ojitos de águila identifican el número 6. Lo recortan con mucho cuidado y lo pegan dentro del cuadrito. Y también repasamos nuevamente nuestro trazo del número 6. Mis amores, les mando muchos besos, muchos abrazos. Pórtense en juiciosos, lávense las manos muchas, muchas veces. Y sean felices en casa. Nos vemos mañana. Bye, bye.